El chat de Riguilla Ándele güey, por andar celebrando antes de tiempo, quedaste como payaso, sorry De vuelta a tu realidad como el eterno segundón de Guadalajara, güey Ahora sí, tráiganme a la América Somos leyenda del fútbol mexicano No manches Chevas, eres bien suertudo Entre los postes y las ayuditas de la ida, nomás no se puede Mejor ni hables de ayuditas, sorry, qué bien que te perdonaron un penal Ya te estaba empezando a salir los ratlas, otra vez como en el bicompronato Cálmate Chevas, ni siquiera me pudiste ganar, con trabajos me sacaste el empate Celebra mientras puedas Chevas, porque te voy a despellejar en semifinales No pudiste ni ganar la lucha, ¿y tú crees que vas a poder con el gigante de México, Willy? Perdiendo y sufriendo, pero la América avanzó a semifinales La sentí cerca ¡Hostia! ¡Casi casi eliminó a la América, tío! ¡Buen partido, Luchín! ¡Nos quedamos muy cerca de la remontada! Tienes mi respeto, San Luis ¡Bambe! ¡Qué remontada ni qué nada, puñediablo! ¡Estaba todo perfectamente controlado! ¡Seguro, compadre! ¡Casi la cruzazuleo! ¡Je, je, je! ¡Ah, claro que sí, pinguejo! ¡Me eché un buen descansito para darte una arrastrada en las semifinales! ¡Hola, friegue, compadito! ¡No seas mentiroso! ¡Mejor admita que ya andaba regando el tepache como diario! ¡Aprenda a mí, que por algo sigo demostrando que soy el máximo candidato al título! ¡Je, je, ja! Bueno, lo intentamos Mejor dicho, el máximo ladrón al título ¡Ya dejen de robarle al laguñero! ¡Mi modo, manito! ¡Estamos pagando los intereses de lo que debemos! ¡Je, je, je! ¡Habla por ti, zorro inmundo! ¡A mí no haberme ayudado! ¡Solo perjudicado! ¡Lo bueno que ya no voy a tener que salir de Monterrey! ¡Acá en mi ciudad nadie me va a ganar ni un partido! ¡Je, je, je! ¡Habrá Clásico Regio y Clásico Nacional en semifinales! Lo voy a gozar como no lo puedes imaginar Primero voy a ganar el Clásico Regio ¡Y luego voy a ganarle al hocicón de Willy la final! ¡Otro Clásico para mí! ¡Je, je, je! ¡Tranquilo, pingú! ¡Tú concéntrate en tu Clásico Ranchonal! ¡Que yo me encargo de la Willy en el Clásico de Clásicos! ¡Ah, qué te pasa, puñachivo! ¡Si el verdadero Clásico de Clásicos es el Regio! ¡Acá es donde juegan los mejores jugadores de la liga! ¡Ay, no digas, mamón, T.J. Jane! ¡Tu Clásico Geriondo nada más lo ven en Monterrey! ¡Fuera de su rancho no le importa a nadie! ¡Y no va a haber nada más bonito que ganarle el título primero a un Tapatío y luego a un Regio! ¡Eso si yo te lo permito, Willa! ¡Vamos, Chevas! ¡Hazlo por Jalisco! ¡No te dejes de esos presumidos! ¡Un Regio en la final contra un Chilango o un Tapatío! ¡Van conmigo, puños! ¡Je, ja! ¡Ah, qué bueno es saber que te da gusto que voy a ganar otro título, pingú! ¡Antes Regios que rivales! ¡Je, je, je, je! ¡Yo hablaba de mí, Chiquitigre! ¡No te emociones! ¡Pues ya veremos quién termina llevándose el título! ¡Un Capitalino, un Regio o un Tapatío! A ver, ¿de qué platillos salen más agruras? ¿Una torta de tamal? ¿Una torta ahogada? ¿O un cabrito?